y llegamos al final de esta propuesta una propuesta que continúa en el tiempo tantos inscriptos de todo América Latina diciendo presente y participando. Les agradezco personalmente a todos ustedes especialmente a la ingeniera Mariana Sánchez amiga muy querida y también al equipo de Red Alimentaria y Enfoco Film que nos apoyan en todo para que realmente salga así. Los invito a que nos sigan por el canal de YouTube, reciban información en nuestros newsletters y sean parte de nuestra gran comunidad. Un gran abrazo y nos estamos encontrando pronto. Bueno, hemos llegado al final del curso. Recuerden completar aquí abajo un link, una breve encuesta por donde pueden solicitar el certificado de asistencia al curso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, así como en nuestro canal de YouTube. Los esperamos la próxima. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.